Muy buenas a todos y bienvenidos a este PS8 canal, el día de hoy estaremos jugando lo que viene siendo la demo de Farland Si señores, ya por fin salió, en este momento lo que viene siendo Eric Rodríguez, que es el de canal de Leyendas y Videojuegos Acaba de anunciar que ya tiene la demo disponible de Steam, acabo de descargarle y dije, ah, pues quiero grabar esto, así que nada, empecemos de una vez Vamos a ver, ahora sí Ah, Leyendas y Videojuegos, que chingba Vale, está súper duro, uy, un segundo Vale, un segundo, volumen en general, o sea, un tantico que está bastante duro Yo creo que con esto sí Vale, yo creo que ahí está bien, yo creo que ahí debe estarse escuchando mejor, que ya está muy duro Lo tengo obviamente en la Wishlist Vale, empezamos, empezamos, arrancamos de una vez A empezar Una nueva partida Oh, le metí personalización, que chingba A ver, quiero, a ver, a ver Quiero, así como con los colores Bueno, si es con los colores míos tendría que ser como un cafecito Con los ojos verdes, que serían mis ojos Más o menos así son los míos, creo Sí, sí, yo creo que sí Vale Uy, lo podemos hacer alienígena Oh, que chingba Hacemos de piel verde No mentiras Lo hacemos normal Ahora, haces el de la camisa Ah, tiene Oh, ah, qué lindo El esplazar está súper bonito, ¿pa' qué? Me gusta, me gusta Vale, pongámosle una camisa Haces sin camisa Ya, básicamente Vámosle, no tiene rojo No hay rojo en camisa Haces lo que hará después Esperemos A ver, algún color que me trame Me trame el azul El azul, pongámosle el azul Pantalón Pantalones rojos Oh, cafecitos Así grisecitos Y zapatos Si zapatos, sí Por favor Que haya combinado No el mismo color Pero sí combinado Confirmar Atención ¿Estás seguro que quieres Seleccionar personaje? Sí Vale Vemos la intro Wow Pixelar No hay nada que me mate Más que un pixelar Definitivamente Vale Como que toma cartel Como de oferta De conseguir pues Como la parcela Seguro la del planetico Donde uno está Y todo He visto más o menos Cómo va el desarrollo Y lo que él ha hecho Con el desarrollo del juego Y la verdad es que Me encanta Y es algo que realmente Estaba esperando Porque pues Ustedes saben que Ya me he pasado Estar de igual Y otros juegos así Por ende Este es uno que Definitivamente Sí o sí Estaba esperando Con muchas ganas Vale Esta es la pantalla De cargados Está bonito Vale Por ahora el pixelar Lo veo súper bonito O sea Yo no soy nada De patricar Ni nada Porque obviamente Yo no sé Ni dibujar Ni nada Pero pues Hombre Hola Espero que hayas tenido Un agradable viaje Acompáñame Te enseñaré el lugar No sé la demo Que tanto nos dejará hacer Vamos a ver Hasta lo que nos dejé Yo creería Nos dejé hacer la demo Y ya está Como puedes ver Este planeta tiene mucho potencial Al precio Al que vende Toda la granja Para mí claro Hace tiempo Aquí vi a un granjero Chapado a la antigua De los que siguen Utilizando herramientas manuales Vaya inútil tío ese No sé No sé exactamente Qué fue de él Pero ahora está Todo el planeta a la venta Como puedes ver Está estupendo Aunque el resto del planeta Es un páramo estéril Tengo otros dos interesados En comprarlo Así que te gusta Si te gusta lo que ves Date prisa Y firma Oportunidad Ok Esta fortuna No aparece todos los días Aquí tienes el formulario Solamente necesito tu nombre Y cómo te llamas Tu planeta Después de este tipo De planetoides menores Se permite decir El nombre La letra La compra Nombre del propietario Obviamente el mío Va pongámosle Dios No la alcanza Por nada Lo podemos pegar Así Perfecto Nos da justo el espacio Exacto O sea por casi Por uno Casi nos da exacto El nombre Pero bueno Y la huella ¿Quieres firmar contacto? Sí Fantástico A ver Déjame asegurarme Que sí Parece que ya está Todo firmado Y en regla Enhorabuena Acabas de comprar Tu propio planeta Sí, sí Sí, sí Ya estaba A mí no se me ha perdido Nada más Que este agujero Es que me largo Si tienes cualquier duda Anterior Pero te dejo El viejo Droglio Asistente del personal Ahí tirado También tiene Algunos cacharros Dentro de la casa Debes tener Todo Varios Toque Varios cientos de años Pero ahora es tuyo Disfrútalo Otro pringado Que le vendo La roca En medio de la nada Que piro Que gonorrea Vale Vale Lo primero que te dice Es manejar esto Vale Con la E Perfecto Me encanta esto Porque es muy intuitivo Esta parte Vale Ese es el Ah Es con la E El menú Debería cerrarse Con la E Pero bueno Pensé que Se abriría el inventario Ah Con click derecho Es que se reacciona Vale Voy a mirar Ahí se reacciona esto Esto es que Un inventario Cierto Imagino yo Vale Primero lo de la casa Quiero mirar A ver si hay algo acá Atención ¿Quieres terminar el día? No, no, no Todavía no Vale Aquí están las herramientas Nice Has conseguido Kit de herramientas Y 200 créditos Vale Tenemos Hacha Asada Esto es pico Y esto es Ah no Esto es una hoz Y esto es una Una asada Podemos ver acá Ah no se ve No se ve el nombre Vale No se ve el nombre Vale Algo más Por acá Que me sea Como de interés O algo Nada Yo miro las animaciones Que eso vi Que él estaba cuidando Mucho el tema De las animaciones También No se gastan Vale Por ahora No veo que se estén Gastando O no se gastan Al uso El tema De energía No lo veo A ver esto Acá que es Vale Simplemente Es lo del tema Del menú Coming zone Vale Todo esto Son cosas Que vienen después Por ahora Solamente está Esto y ya Hay la regadera Vale Acá está Lo del robo De este Es una NP3 He visto Ha visto días Mejores Con el fabricador Y unos cuantos Materiales Debería poder arreglarlo Por uno A ver Aquí tenemos Ah Tenemos una mesa Ya Esto A ver Qué pie acá Pieza de recambio Vale Esto es lo que necesitamos Digamos Tres de estos Diez de madera Diez de este cristal Y diez de piedra Perfecto Vale Sí Definitivamente Es para Ah Son hojas Pensé que era Como una especie De cristal Ah No me imagino Que este Es para acá No O esto también Es madera Ah Sí Esto es madera Vale Ah La energía La veo acá arriba Oh Ya 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 Vale Necesitamos ¿Cuánto? Era diez De Diez de Cosas de madera Vamos a ver Cuánto gastaba Gastaba En tener Ya El árbol Pero Daba Ah Daba Varios Daba Varios Eso es lo importante Vale Vamos por la piedra Tiene que dar Varios Vale Este no O sea Si no lo gasto No se gasta Si no No rompo nada No se gasta energía Pero si no Si se rompe Vale Sí Definitivamente O sea Si no Por ejemplo Esa roca No la puedo partir Todavía Seguro Reinteriar Con una herramienta Mejor Creería yo Ahí si sería Vale Como vamos Creo que ya tenemos Las piezas necesarias Vamos Por el ensamblador Este Y hacemos De una vez Lo del tema Del robot Vale Tenemos que tener En cuenta Lo del tema Del tiempo Fabricar Listo Vale Se va directo Al inventario Este Iniciando Unidad En PT Espere Por favor Disco de datos Está corrupto Desea realizar Formateo total Formateando Nice Tomaremos agüita Mientras tanto Formateo completo Vale Un placer Conocerte Deos que por el estado De mi chasis Este lugar Recién he sido reparado No tengo datos almacenados De fechas anteriores a hoy Así que no recuerdo Nada de lo ocurrido Sin embargo Todos los datos De asistencia personal De mi modelo Están en la nube Así que no hay de qué problema Podría ayudarte En lo que necesites Voy a hacer un reconocimiento Del lugar Si necesitas cualquier cosa No estaré muy lejos ¡Ay, qué lindo! Es un gato Vale, ¿y esto? ¿Tienda? Mira, compi Le decía En el día Era de verdad Alguien se ha instalado En la vieja granja Pobre diablo No sabe dónde se ha metido ¡Que no! Esto va a ser un imperio No sé, cenizo Es la oportunidad De ser un nuevo amigo Está delante de nuestro Quizás deberíamos Es verdad ¡Qué cabeza la nuestra! Dos places Somos Larry y Barry ¡Ah, qué chingba! Somos mercaderes ambulantes Vendemos un poco de todo Hacia años Que nadie vivía aquí Si te parece bien Venderemos de vez en cuando Para mostrarte la mercancía Que vamos consiguiendo Vamos a acercarnos Lunes, miércoles Y viernes Por la mañana Pero a mediodía Nos marcharemos Para reponer el inventario Y para comer Y para comer Parecemos dos Pero tenemos tres estómagos ¡A la verga! No hace falta Que des tantas explicaciones Debes acercarte al pueblo De Teberín Hay un restaurante Donde se come bien Ok Si quieres comprar algo He mostrado algunas cosas No sabíamos que Que esperar Así que hemos venido Con un poco de todo Muchas gracias Vale Miremos la de la tienda Vale Bolsa Ah vale Estas son las semillas No tenemos semillas Semillas de fruta temporal Te puede plantar en el terreno Arado A ver si crece Vale Todos valen cinco Excepto este Que es el de chinola Valen cinco ¿Cuántas compramos? Tenemos doscientos De crédito Tenemos poquito Entonces hay que mirar eso Vamos a hacer Día cinco O lo más Serían cincuenta Cincuenta Y por ahora Ah bueno Ah Estos son otros Vales Semillas de azafán Pumber Vale Vamos a ponernos Día cinco Por ahora Vale Vamos a ponernos Día cinco Por ahora Así Y una de chinola No No creo que de chinola No es de estas Las que son caras Son putamente carísimas Vale No de estas No Por ahora No Vale Algo más No No se pueden hablar Con ellos Vale Vamos a dar ¿Dónde? Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Y ahora Estas de acá Vale Tiene el rango Muy parecido al de Stardew Que es de Adyacente Y ya está No, no han agarrados Aún Listo Ah Vale Oh Que chimba Vale Con el tabulador Cambiamos a la fila De inventario Por si quiero tener Un digamos La regadera O cosas así Por este lado O semillas en este lante Por ejemplo Tengo herramientas Y uno de semillas Vale Vale Acabo de ver esa parte Energía tenemos poquita Vamos a ir Esto es una cerca ¿No? ¿Qué más podemos A ver Miremos a ver ¿Qué más Se puede hacer acá? Cofre pequeño Necesitamos Treinta de madera Aspersor Oh El aspersor Vale Vale Esto es con minerales Célula de combustible Vale Esto es para lo de la tienda ¿Qué más podemos hacer acá? Ah Bueno Ojo Que tenemos aquí cositas Vaya Biombo azul ¿Esto qué es exactamente? Uy Agregaron cosas Suelo Gravilla Oh Qué chimba Mírame Esto es para Está bonito Esta madera Debe ser de algún otro planeta Debe ser de algún otro planeta Y todo Vale Y esto es de herramientas Por ahora principales Va Está bien Es para hacer La demo Tiene cositas Vale La nave ¿Dónde la tenemos? La de nosotros No tenemos combustible ¿Cierto que no? Miremos a ver acá En Sagato ¿En qué te puedo ayudar? No Da igual Por ahora no Vale No tenemos combustible Sí En Sagato He estado explorando la granja Y parece que Toda la extensión Está bastante descuidada Hay muchas malas hierbas Piedra Árboles Madera Blanca Son materiales útiles Si se procesan Pero no hay mucho más Además He registrado Caracteres y capacidades De tu nave Para poder asesorarte Si lo necesitas Desde el panel de navegador Vale 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 La bahía de carga De nave No es demasiado grande Pero seguro Que se te ha resultado útil En tus viajes Para guardar tus cosas El motor de su modelo No es el más potente Del mercado Pero para saltos Entre planetas cercanos Debería ser más que suficiente Además Siempre puede mejorarse En algún mecánico Ok La nave se puede mejorar Eso es importante Entonces Caray Está la nave Hasta Hay una cama Parece muy cómoda Así que Durmiendo aquí No recuperarías Tanta energía Como durmiendo En tu casa Pero puede que te saque De un apuro Algún día Si no te queda tiempo Para volver Bueno pues No me da nada Para volver Perfecto He sincronizado Mi sistema operativo Con el de tu nave Así podría dar asistencia En los viajes Oh nice Cuando quieras Ir a un lugar Solamente tienes que interactuar Con el panel de control De tu nave Vale Quiero viajar Vamos a mirar Vale Quiero mirar Una cosa primero ¿Tenemos mapa? No No tenemos mapa No tenemos mapa Por ahora Vale Miremos a ver Si podemos viajar Que combustible Bueno Hay que mirar El tema de combustible Porque no sé Si tenemos Ese es un detalle No sé si tengo combustible Vale Hola Mi sobra es compatible Con tu nave Así que podré existir Me encanta El pinche holograma de gato Hora de llegada Tal Aquí tienes un mapa De todo el sistema Ahora mismo Estamos en tu granja Para ir a otros planetas Necesitas combustible Ajá Tienes dos llenas El resto de conectores Parece estar defectuosos Ajá Algún mecánico Podrá ampliar el número De células Cada salto Gastará una célula De combustible En este planeta inferior Vale Este es el planeta De nosotros El que es Es el de aquí Ya Vale Tenemos acá Como el gasto Cuanto más lejos El planeta Obviamente Siente más lejos Voy a gastar más Y se va a demorar más En llegar Una vez que haya seleccionado Quieras viajar Vale Yo me encargaré Del resto Soy un piloto excepcional No tienes que preocuparte Espero Vale Este me dice Que gasta Una célula Hora de llegar A las Ocho Vale También hay un asteroide Vale Ya lejos No puedo llegar Este gasta dos O sea Literalmente No podré ir Vale Esto Ah vale Aquí simplemente Me dice Que si quiero Puedo meter Material Para procesarlo Cierto O sea Se puede meter Madera Y cosas así Como para procesar Que hay acá Estos son Que células Esto es inventario Imagino yo Si Sustema de inventario Cama y todo Vale Vamos a hacer una cosa El día uno Vamos a gastarlo en Ir limpiando Mierdas por acá Semillas variadas Ojo Salieron semillas variadas Vamos a buscar Semillas variadas Entonces Y hacer un Pequeño plantillo De semillas variadas A ver si nos da Claro Tiene sentido Que en estas Máticas Salgan así En caso de que uno No se quede embalado Por si no Se queda sin dinero Y sin con que comprar Habrá comida Para aumentar La energía Vale Aquí hay un Coso de pesca Pero no tenemos Todavía la caña Eso si Estamos todavía Así Vamos a gastar Energía Vamos a gastar Energía Por ahora Limpiando un poquito La granja A ver que podemos Hacer en esta Lo que alcanzamos A hacer en la demo Me parece bien Y ya está Igual pues Como les digo Al ser una demo Va a ser poquito Lo que nos dejé hacer Imagino yo Igual no nos dejará Hacer pues como Muchas construcciones O cosas así Vale Vamos a ver Aquí había una cerca Y justamente puse La cosa de plantar Ahí en todo El tope De la cerca Va me desmayé LOL Día 1 Valor Ok Ventas Claro No recuperé Casi energía No recuperé Casi nada Hasta todo Al desmayarme Estoy en la cama Pero no recuperé Absolutamente Nada Ah Que gororra No previne eso Vale Aquí son varias Me gusta Vale Estos están todavía aquí O ya se fueron Vienen de vez en cuando Cierto Si Si vienen de vez en cuando Entonces Por lo que veo Quiero mirar Explorar otro poquito A ver que más Vemos por acá No veo un mapa Como de De la zona En general Esto simplemente Es Ah Vale Esto me dice Cuánto tengo En total De todo No Ah Para vender Esto es un Coso para Vale Este es La mierda Esta para vender Ya vi Para que Es Pensé que era un Cofre o algo No Esto es para vender Directamente Puedo vender Hierba Y al otro día Se venderá Claro Recuperaremos Ya Vale Si algo Creo que Con combustible O sea Ponerá Acá Solamente Podemos Procesar Dos Después Podemos Procesar Lo otro Vale Esto Solamente Da para Uno Solo O sea Que necesitamos Mucha Más Madera O mucho Más De todo Para Vamos a conseguir Vamos a tratar De conseguir Madera Perfecto Quiero visitar El primer Planeta Uno de los Planetas Que están Ahí A ver De pronto Qué tal Es Es Esto Lo del Tema De los Viajes Todo Entonces Por si Acaso Necesitamos Vale Por ahora Si Mientras Tanto Quiero Limpiar Esta Zona Lo que Vení Siente Está Cerca Cuando Se termine De plantar Si Nos Alcanza La Demo Plantaríamos Dentro De este Rango Que Sería Una Cerca Me gustaría Completar Por lo Menos Ese Tipico O sea Que Esto Este Completo Del Todo Sería Como Lo Fantabuloso Por ahora Vale Ojo Con la Energía No quiero Morir Rápido No me Quiero Morir Como Rapidito Con Esto Tenemos 47 De madera Con Esto Deberíamos Ya Mantenernos Un buen Rato Por lo Menos Para Procesar Hombre 141 Perfecto Tenemos Suficiente Vale Quiero Visitar Este Es Terbin Aquí Creo Que Fue Donde Me Dijeron Terbin Galea Un Planeta Pantanoso Con Vegetación Muy Densa Vean Algunas Especies Superiores Las que Se adaptan Mejor El clima Que Los Humanos Vale Significa Que Este Es Más Para Farmeo De Recursos Lunar Apenas 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 Explorada La Superficia Se Cubri Herta De Algunos Hongos Que No Parecen En Ningún Otro Lugar Ojo Scanner Demuestran Un Intrincado Sistema De Cavernas Ah Este Es El De Las Cuevas Ya Y Creo Que Las Cuevas Es Procedural La Forma La Cueva Puñado De Rocas Flotantes Juntas En El Espacio Es Un Milagro Que No Se Haya Desintegrado Todas Jafin Puede Encontrarse Minerales Muy Útiles Aquí Es Donde Tenemos Que Venir A Por Lo Otro Vale Y Este Asentamiento Quieres Ir A Tervin A Tervin Realmente Es Tervin Porque Si No Tendría Tilde En La I Es Tervin Lo De La Pantalla De Carga Me Encanta Está Super Bonito Por Cierto El Juego Vale Hemos Llegado Y si Tengo Dos Termos Uno Transparente Y el Otro De Hollow Night Por Si Se Lo Llegan A Preguntar A Ver Tenemos Acá Tenemos Material Y Todo Vale Estos Son Para Otras Naves No Se Si Para Tema De Multijugador O Estos Son Estos Bichitos Que Eric Dijo Que Era Como De Recolección Como Tipo Pokémon Algo Así Que Es Como De Recolección Y Cosas Así De Coleccionables Perdón Al Tiempo Ya Casi No Te Apoya Nadie Mientras Una Sola Persona Lo Haga Seguir Luchando Por Los Vecinos De Terbin Hagamos Llena De Este Sistema No Sois Más Que Una Molestia Molestia Está Aquí Mucho Tiempo Antes De Que Llegaste Tu Empresa Oh Esto No Me Mire Lo Que Quiero Hola Siempre Lo Hago Vale Ya Sabemos Quien Es Como El Villano Entre Comillas Y Todo Lamento Que Hayas Tenido Que Presenciar Todo Esto Tuve De Ser El Sagato Hacía Mucho Tiempo Que No Ve A Alguien En Este Sistema Así Que El Horror Me Ha Llegado Bien Rápido Yo Soy Hola El Alcalde De Ese Asentamiento En Terby Es Un palacio Ver Alguien Joven Interesado En Una Comunidad Tan Pequeña Como Esta Aunque Por Desgracia Puede Que Este Asentamiento No Sea Especialmente Duradera Ese Hombre Con El Que Me Has Escucho Discutir Es Gorman El Jefazo De Una Enorme Empresa Interestelar Se Dedica A La Obtención De Distribución De Materias Primas Por El Está Muy Lejos De Las Granjas De Metrolópolis Y Las Empresas Pequeñas Lo Ignoran La Única Intención Que Logramos Despertar De La Empresa Como La Suya Es Presar Los Recursos A Nivel Planetario Y No Dejar Nada A su Paso Hijo Ese Hombre Está Haciendo Todo Lo Que Está A Mano Para Que Dejemos El Sistema Así Que Así Que Poder Estarnos Todos Sus Recursos Y Hasta Ahora Lo Está Logrando Ya Solo Quedamos Unos Pocos Vecinos Se Ha Logrado Convencer Y Sobornar La Gran Mayoría Y Es Justo Un Tiempo Que Logren Hacer Lo Mismo Con Los Que Quedan Vale Ya Más o Menos Voy Entendiendo Cuál Un Pinche Peso Encima Carajo De Momento Te Animo Que Te Des Una Vuelta Por El Asentamiento Y Conozcas A Los Locales Verás Que Forman Una Comunidad Lo Más De ¿Qué? Vario Pinta? Ok No Entendí La Palabra Cualquier Cosa Ni De Mi Suelo Estar En El Ayuntamiento Espero Verte Mucho Por Aca Ok Hablemos Con Todo Mundo Bienvenido Hablar El Trabajo Tendero Puede Ser Agotador Pero Es Muy Gratificante ¿Tú Que Me Vendes Semillas De Fruta Temporal Aza Hamburger Semillas De Limo Ojo Saco De Semillas Que Pueden Plantar En Todo El Año En Otoño Ah Espero Momentico Yo ¿En Que Estación Estoy Yo Mierda Yo Plante Cosas Sin Darme Cuenta Semillas De Fruta Temporal Puede Plantar De Terreno Arado Pero Yo Ah No Esa Zafrán No Puse ¿Qué Temporada Estoy ¿Este Es Que Primavera O Verano No Sé Semillas No Te había visto Antes Por Acá Está Bonito El Desplazar ¿Qué Puedo Ayudarte? Me Acaba De Dar 10 Créditos Vale A ver ¿Qué Más Vendes Tú? Solo Tienes Esto Vale Falta Que Funcione El Tema Del Scroll Para Bajar Así Pero Bueno De Curic Vale Crece 10 Días 15 Días Damos Versión 0.5 Punto 21 Qué Rico Vale Y Tú Eres De Crack Probablemente Neces Un Cambio De Aceite Comprar Cristalina Vale Este Vende Materiales Hablar Un Cliente Vaya Presucidad De Nave Tienes Ahí Ahora Me Pilla Sleado Pero La Que Tengo Un Rato Le Hago Una Revisión Seguro Que Le Hace Falta Un Cambio De Aceite De Aquí Puedo Ver Que No Tiene Demasiado Bien La Junta De Puede Que Te Hago Presupuesto No Puedes Ir De Esta Tarta Sin Necesitar Un Poco De Cariño Primero Uy 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 Vamos A Mirar Mejorar La Nave Ojo Añadir Ojo 5000 Para Añadir Una Mejora Vale Lo De La Nave Va A Ser Super Bueno O sea El Tema El Dinero Para La Aumenta La Carga El Espacio Mejora El Motor Seguro Para Que Sea Más Rápido Y Mejora Reactor Reduce El Coste De Saltos Entre Planeta Uy Esto Es Buenísimo Primero Sería Este Para Poder Viajar Más Lejos Y Este Seguro Es Para Aumentar Nivel 4 Mejora Ah Y Aquí Si Funciona El Scroll En Damstar Ah Vale Esto Es Para Otra Cosa Vale Y Comprar Este Ya Hemos Visto Que El Tema Materiales Hola Estas Herramientas Eran De Han Le Gustaba Lo Clásico Vale Con Este Mira Que Por Ejemplo Acá No Me Da El Scroll Acá No Me Da El Scroll En Algunos Da El Scroll Lateral El Scroll Vertical Y El No Plata Vale Esto Para Comprar Materiales Se Puede Hablar Con El Señor Ah No No Se Puede Comprar Perfecto Vale Acá Está La Nave Vale Por Acá Que Entramos Uy Que Linda Tu Quien Eres Soe Necesitas Herramientas Para Tu Granja Habla Con Mi Padre Grandulón Está Junto Al Yunque Puede Intimiar Un Poco Ese Es El Padre A La Verga Bueno Le Hacía Daño Una Mosca Está Chapada Está Chapada La Antiga Aunque Creo Que Lo Que Dicen Las Buenas Intenciones Ok Lo Dice Vamos A ver Que Más Hay Por Acá Se Puede Entrar Las Casas Así Se Puede Entrar Vale Ese Es El Taller De Vale Menos Que No Hay Textos O Cosas Y Todavía Falta Mucho Obviamente Es Una Demo Por Dios Es Exactamente Eso Pero Tiene Un Chingo De Contenido Te Lo Digo Una Furra Soy Sonia Encantada De Conocerte Y Una Furra Milf Estás En Tu Casa Hombre Claro Ahora Te Atender Este De Ser El Restaurante No Uy No me Hay que Haber Minijuegos Acá Esto Me Gusta Esto Me Gusta Esto Me Gusta A Ver Que Más Hay Por Acá Entonces Los Pacientes Entran En Consultas Salen Con Ella Con El Mimo Número De Extremidades Yo Creo Que Podemos Mejorar Ese Número Encantado Médico Del Pueblo Vale Este Es El Cosa Medicina Si Maneras Enterara Esto Tendrías Problemas Te Lo Advierto Habría Dicho Que Instalar Alguien En La Viaja Gran Te Imaginas No No Molestes Vale Esta Es la El viejo Ricachón Y por lo Menos Esa Ahí De Esa La Mansión O Por Lo Que Entienda La Acá De Alguien No Parece Quien Es A ver Que Más Tenemos Por Acá Vale Aquí Hemos Visto Quiero Ver Antes De Entrar Al Ayuntamiento Cosas Que Más Hay Por Este Lado Al Al Alisha Si Encuentras Por Ahí Una Niña Disfrazada De Kiran Mi Hermana Pequeña Está Absenta Con Israel Y Sonia Perfecto No Sé Quién Es Quién Es Son De Estos Insectos Cierto Si 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 Son De Insectos Que Tengo Que Capturarlos Vale Algo Más Que De Vas A Ver Por Acá Vale Por Acá Este Señor Hola Joven Han Viste Los Buenas Calabazas De Hata Ya Felices Caras Felices Para Subir La Moral ¿Cómo Te Llamas Tú Amadeus Y Esta Imagino La Casa De Amadeus Si Va El Pueblo Está Bonito Vamos A Ver Qué Más Nos Puedo Ofrecer Y Ahí Vamos Para Casa Y Hacemos Todo Lo Otro Dormir Realmente Son Las Esta Tarde No Sé Hasta Qué Hora El Personaje Muere O Cuánto Se Hace Tarde O Cuánto Es Temprano No sé Cómo Vamos a Hacer Esto Hola De Nuevo Disculpa Todo Esto Jeroman A veces Me superó Un poco Tío Consigue Llevarme A Mis Límites Ya Ya Intentado Todo Es Eso De Ahí Ajá Si Es Un Teletransportado Que Conecta Directamente Con La Nave Llamada El Arca En Ella Habita La Raza Casi Extinta Los Empímeros Peros Algo Así Se Dedican A ayudar Al Sistema Al Borde Del Colapso Como El Nuestro Son Fríos Y Distantes Pero Hacen Una No Buena Labor Cuando Gorman Comenzó A Actuar Valor La Opción De Pedirles Ayuda Pero No Funcionó Nuestro Sistema Se Acogiese A Su Programa De Protección Gorman No Podría Tocarnos Estaríamos Salvados Pero Para Hacer Eso Requiere Un Extenso Catálogo De Todo Tipo De Flora Y Fauna Y Recursos Y Artefactos De Todo El Sistema Ah Vale Ya Se Cuando Es El Objetivo Ah Vale 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 Dale Artefactos Si no podemos justificar Que merecemos ser protegidos No sé No lo plantearán Ya Durante Semanas Hablé con los vecinos A ver si alguno estaba dispuesto a ayudarme Pero siempre surge algún problema Algunos no tienen Medios para desplazarse De otros planetas Otros están demasiado mayores Si Ya Había Podido Que se Fueron Y A los que Habían Podido Se Fueron Hace Mucho Tiempo Así Que Finalmente Acabé Descartando Y Valoré Otras Opciones Mantengo El Teletransportador En El Ayuntamiento Por si Algún Vecino Decía Animarse No Vamos a Tener Que Hacer Esto Pero Querías Ayudarnos Oh Si Claro Entiendo No Te Preocupes ¿Cómo? De Verdad ¿Lo Dices En Serio? Sí Claro La verdad Es que Sí Vale Aquí Hace Falta Que Almenú Este Un Poquito Más Ancho Posiblemente Buena Noticia Muchísimas Gracias Es lo Mejor Que Ha Pasado En Este Sistema En Años Aquí Que Celebrarlo Me Cuesta Contener La Alegría Cuando Quieras Simplemente Entrar En El Teletransportador Te Llega Directamente Al Arca Los Epimos Te Explicarán El Resto Ya Vale Vale No se puede Entrar Seguro Se desbloqueará Después Todo esto Acá Oh Si Vieron Como que Primero cargó Y después Ah vale Por la Cinemática Claro Bienvenida Al Arca Humano El Teletransportador Ha usado Detrae Desde el Sistema SR 755 Se Concedió Un Curvinita En Posición De Poder Lo Que Ha Currido Algo En Curvinita Comprendo Entonces Estás Aquí Para Inscrever El Sistema Es Un Proceso Sencillo Pero Requiere Colaboración De Los Locales Acompáñeme Ya El Objetivo Es Conseguir Esto Para Que Nos De Protección Cosa Que El Otro Man Este Man No Uy Mirame Lo Que Nos Va A Pedir Acá Jesús Bendito Menos Que Nos Darán Recompensas Por Cada Cosa Que Encontremos Acá Vale Esta Sala Se Asignará Al Sistema SR 755 Cuando El Curvinita Vino Por Primera Vez Vale No Funciona Con Espacio Tiene Que Ser Con Click Diseñada Para Almacenar Fauna Flora Y Minerales Artefactos Históricos Vale Este Es Como El Museo Básicamente O sea A todos Nos Toca Hacer Un Uy Cue Puta Una Colección De Mirame La Cantidad A Propósito Esta Sala Es Valorada Si Los Recursos De La Historia Merecen Ser Preservados En El Tiempo Se Deseas Que Los Epi Epi Epireos Epireos Ya Es Que No Le digo Bien El Nombre Sorry Los Epireos Acuamos Nuestro Sistema Puedes Hacer Una Investigación En Inversión Económica Para Habilitar Las Diferentes Salas Para ello Tendré Que Traer Todos Los Recursos Que Se Es Capaces De Reunir Si Completas El 70% Del Repito De La Sala Acogeremos Al Sistema Y Garantizaremos Su Protección Durante Los Es Un Cubo Robes Nuestra Tecnología De Seguimiento Los Robes Se Partirán Por Todo El Sistema Aparecerá Ante Ti Solamente Cuando Realices Acciones Que Te Movan A La Dirección Correcta Además Se Asignan Dos Menores A Esta Sala Puedes Hablar Con Ellos Para Hacer Seguimiento De La Catalogación Del Sistema Entre Objetos Y Para Desbloquear Las Secciones Que Consideres Recompensa A Intervalos Regulares Según Nuestros Datos Es Motivación Suficiente Para La Mayoría De Humanos Lo Has Entendido Todo Si Magnífico Te Deseo Suerte Con La Recolección De Objetos Muy Bien Vale Vale Recolección O Lo Humano Vale Se Lo Tengo Que Entregar A Ellos Ya Lo Pondrán En Su Sitio ¿No? Se Dona Día Uno ¿No? Donar Próxima Recompensa Gracias Por Tu Donación Humano Oh Si 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 Vamos Donando Eso Bueno Se Pone Automático Eso Me Gusta Porque Por Ejemplo En El Estardio No Pone Toda Mierda Desordenada Aquí Te Vale Quiero Ver La Sala Completa Jue Putas Esto Lo Último De Ser Aquí De Ser Estes Animales Jue Pucha Cantidad De Recursos Esto Es Un Montón Estamos Hablando De Muchísimo Material Uff Esto Cuando Salga La 1.0 Me Voy A Ver Una Delima Un Placer Jugar Esto En La 1.0 Si Ya Lo Estoy Disfrutando Si En Este Momento Yo Ya Estoy Disfrutando El Juego Créeme Que Cuando Salga La 1.0 Va A Ser Más Que Feliz Vale Aquí Debería Dejarme Hablar Directamente Con Él Así No Tocar La Vuelta Pero Debería Poder Dar La Opción Ya Vamos A Casa Que Son Las 22 30 Por Lo Cuanto Ya Creo Que Es De Noche Y Es Hora De A Vale Oh La Viejita Hola Joven No he Podido evitar Darme Cuenta De Que Olola Estaba Más Contento De Lo Costumbre Imagino Que Te Has Tenido Algo Que Ver Voy A Ayudar Con El Proyecto Del Arca Con Noticia Joven Mi María Y Yo Me Nos Habría Encantado Ayudar Pero Nuestra Edad Es Complicado Me Duele Todo Y Me Canso Enseguida Es Horrible Tengo Algo Que Te Ayudará En Tu Tarea Dime Que Es La Red Dime Que La Red Si Señores La Red Son Para Los Bichitos Haces Esto Cada Que Te De Algo Bien Esta Es Mi De Red Para Atrapar Bichos Este Sistema Está Lleno De Insectos Más Peculiares Te Irá Bien Para Ir Completando Requisitos De Esta Gente Estiradas Ten Mucho Cuidado Por Eso Vale Qué Cabeza En La Mía Casi Lo Olvido Acompáñame Si Quieres Vale Me Va a Enseñar A Cazar Bichos Al Estilo Pokémon Amadeus Deja Un Momento Quieres Siempre Está Riñendo La Señora Esto Te Acuerdas La Vieja Caña De Pesca ¿Verdad? Oh Nos van a Dar De Una Vez Vale Esto Me Interesa Este Me Interesa Vamos En Un Planeta Seco Pues Un Gusano De Arena Vale Nos van a Dar La Caña Y Esto Vale Me Gusto Aquí Tienes Vale Caña Al otro Día Vamos A Pescar Vamos A Pescar El Siguiente Día Ya No Eres Un Chaval Esta Caña Podrás Pescar Peces Y Amadeo Le dará Muy Bien Cuando Era Joven Le dará Muy Bien Cuando Era Joven Le dará Una Sombra En El Agua Tirar El Anzuelo Y La Que La Piques Y Zaz Solamente Tienes Que Pulsar El Botón Lateral De La Caña Automática Listo Espero Que Esta Herramienta Te Ayude En Tus Cosas Del Proyecto Del Arca Ahora Si Si No Te Importa Voy a Ponerle Un Poco De Crema A La Espalda De Mi Marido Vale Nos Dieron La Caña Algo Me Gusta Es Que Por Deja Donde Termina La Cinemática Por Aquí Llegué Y Justo Me Deja Acá Eso Es Un Detalle Bastante Curioso Porque En El Stardew Por Ejemplo Si Tú Empezabas Entrando En El Pueblo La Cinemática Estaba Al Otro Lado Y Termina La Cinemática Estabas Otra Vez Empezando El Pueblo O sea Como Que Se Cortaba Ahí El Tema Vamos A Casa De Una Vez Se Nota Como Hay Cambios Se Nota Que Se Nota La Inspiración Pero Ha Querido Tratar De Algo Se Voló Dale Quiero Mirar Si Puedo Atrapar Algún Insectico Por Ahí Hay 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 Vale Tenemos Insectos Vale No sé Si Gastará El Capturar Insectos Oye ¿Tú quién eres? ¿Tú contigo no he hablado? Aunque Nadie Se Soy Terrick Serías Como Terrick Terrick Como Terrick Si Soy Terrick Aunque Nadie Sabe Pronunciarlo Bien Así Que Me Puedes Llamar Terrick Sueles Pasar Por Acá Cuando Cabe Pasando El Rato That's It Vale Nos vamos A casa Son Las 00 Del Día 3 Vale No Me Obliga A Dormir Esto Es Bueno No Me Obliga A Dormir Vale Hay Una Cosa Debería Poder Ser Desde La Silla Vale Vamos A Mimir Acá Día Dos Valor Vendimos 53 Perfecto Verdad Vamos a Procesar Primero Acá Procesar Un Tanto Se Puede Dividir Ojo Ojo Atrás No Vale Quiero Dividir Esto Acá Vale Aquí Ya Tenemos Esto Vamos A Nuestro Planeta Si Vale Después Mejoramos La Nave Y Todo Bueno Si es Que Nos Deja Realmente No Se Que Tanto Nos Va A Durar La Demo Ya Llevamos Una Hora Una Hora De Demo Bien O Soy Muy Lento Yo creo Que Soy Muy Lento Yo La Verdad Es Que Creo Que Soy Yo El Que Me Estoy Demorando Con Todo Vale Vamos A Regar Entonces Vale Necesitamos Madera Para Hacer Cofre Cuanto Tenemos De Madera No Tenemos Nada De Madera Vamos Por Madera Entonces Vale Ustedes Están Acá Que Me Vas A Vender No De Fruta Normal No Vendes Como Nada Más De Esto Vamos A Pescar A Ver Si De Pronto Nos Deja Vale Esto Me imagino Que es Para Plantarlo Para Plantar Árboles Ya Y Quiero Mirarlo Del Tema De La Pesca Uy Allá Hay Un Allá Un Allá Un El Tema De La Pesca Ahora Es Esperar A Que Pique Y Ya Está Pero Quiero Mirar Esta Parte Entonces ¿Cómo Mierda Se Tiene Que Pescar Esto Pesca No Ok Ok A ver Aprende a Pescar Por Amor De Jesus Esto Es Ver Importante Vale Vale Se Vuela Con Cuál Tengo que Mirar Si es Con Clic Derecho Clic Central O De Dónde Vale Ahí Se Quita Perfecto No 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 Es Vale Sale Otro Por 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 Otra Sombrita Gracias Quisiera Como Que Me Saliera Algo Para Poder Pescar Fuck Vale Quiero mirarlo Del tema De la Pesca Que Que No Se Toda No Se Exactamente Cómo Funciona Allí Allí Aquí Salió Aquí Salió Aquí Salió Vale Exactamente Cuál Es A ver Yo miro Antes Acá Bueno Tendría Que Mirar Esto A ver Si De pronto Mirarle El tema De la Pesca Todavía No Se Bien Vale Y Se Vuela No Se Exactamente Cómo Funciona El tema De la Pesca Definitivamente Si Es Con Cli Derecho O Algo Así O Con Cri Central Yo Sumiría Que es Con El Cli Normal No Ah vale Si es Con Cli Normal Ha sacado Un saco De basura Ah Vale Si Si Ya sé Como Si es Con Cli Normal Pero Es Con El Momento El En Que Error Mío Perdón Gente Perdón Basura Muy bien Vale Vamos por Madera Que Necesitamos Para Para hacer Un cofre Por dios No quiero Llenarme El inventario De Mierdas Vale Cuántos Que nos Pide Para La Madera Claro Nos Pide Un Chingo Más Vamos A Tener Que Dormir Para Hacer El Cofre Taurete No El cofre Lo tenemos 30 Si nos Pide 30 Pero Vamos A vivir Que Ya Tenemos Acá Y Estamos Mal De Energía Si Vale No me Importa Vender Poquito Pero Lo Importante Es Día Cuatro Ojo Ya Creciendo Esto Vale Vamos Ahora Si Tenemos Toda La Energía Esto Es Otro Cuento Hermano Es Que Esto Ya Estamos Super Mal Con Esto Vale Me Gusta Que Por Ejemplo Te Dice Cuanto Recolectas Y Cuanto Llevas Acá Esta Parte De Aquí Esta Parte Es Buena Entonces Por Ejemplo Ya Con Esto Tienes Un Conte 20 Digamos Vas Por Una Cantidad Específico No Tienes Que Estar Mirando El Inventario Cuanto Exactamente Llevas Sino Que Vas Fijo Con Lo Que Te Muestra Ahí Vale Sé Que Tiene Que Quedarse Hasta Ahí Hasta La Fabricación De Esto Ponemos Un Inventario Acá Pequeñito ¿No? ¿Dónde Lo Puedo Poner? ¿Tiene Que Ser Adentro? No No Puede Ser Afuera ¿O Sí? Ah Vale Acá No Puede Ser Pero Acá Sí Ya Vale Aún No Me Deja Mover Por Las Herramientas No Me Las Deja Guardar Perfecto Esto De Sabía No Sé Exactamente Para Qué Sirve Pero Bueno Plantamos Este Por Acá También Que Nos Sirve Estos Ya Están Para Cosechar No Todavía No Cosí Es Que No Sé Me Parece Que Ya Están Plantadas Y No Al Mismo Tiempo No Estoy Seguro Del Todo Voy a Añar Una A ver Si De Proto No 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 Está Todavía Para Eso Perfecto Vale Vamos A limpiar Esta Zona Es Lo Que Quiero Vale Si o Si te Obliga A Utilizar Todas Las Herramientas En General Te Dice Que Utilizarlas Todas Vale Queda Acá Vale Tomemos Este Árbol Que No Veo Que Hay Acá Vale Una Cosa Debería Tener Es Que Dejando Clic Apertado El Clic Debería Estar Constantemente Haciendo La Acción En Caso Pues Como Tal Como Talar De pronto Para El Tema De Los Para El Tema De Las Rocas Grandes Y Todas Cosas Así Que Vayas A Picar Y Cosas Así Pensaría Yo Que Lo Mejor Es Que Teniendo El Click O Más Semillas Perfecto Vale Esta es una cerca Pero esta cerca Está dañada Igual hay que quitarla Vale Llegaron acá A vender Cosacos Algo Diferente Nada Venden Exactamente Lo mismo No se le puede Vender Solamente Puede Uno Comprar Y Ya Está Eso Es Algo Que Estoy Viendo Vale Quiero Quitar Entonces La Cerca Este Quiero ir A la Cueva Por cierto Quiero ir A la Cueva A ver De pronto Que Tanto Es Para la Cueva Iría Al Otro Día Lo De La Madera Azul Me Parece Bonito Por cierto Listo Vale Vamos a casa Temprano Porque Mi personaje Ya va A morir Y no quiero La verdad Vale No tiene Como un sistema De guardado Automático En general O sea Como de Yo darle Clear Hecho Clic Central Y que Guarde Que es algo Que por cierto Debería meter Más adelante Que si Creo que es Un poco Necesario Para poder Pues para Para el tema De esto De Del juego Vamos Vamos a plantar Esto ¿Cuánto Tenemos De madera 48 Podemos Poner Otro Cofre Pero Vamos A Mimir Primero Total Ventas Cero Listo Día 5 Ya Está Vale Me gusta Es que No se Dañan Las cosechas Y eso Es bueno ¿Qué vamos A llevar? Yo creo Que de esto Para alimentar La vaina Esta De la Nave Por si Acaso Listo ¿Dónde Quiero Ir Acá Vale Pero No tenemos Creo que Miremos Cuanto Más Cuanto De combustible Tenemos Procesar Vale Vamos A procesar Un poquito Más De pronto De hierbas O cosas Así O un poquito De El caso Es que Me gustaría Saber Cómo Dividir No se Puede Dividir La madera Lo que No me Gusta Ah Bueno Esta Chatarra Y esta Basura Nos servirá Para Procesar Miremos A ver Si algo Lleamos La piedra Que Posiblemente Creo que En el sitio Donde Vamos A estar Va A ver Piedra Como Un Diablo Quiero Mirar La parte De La Cuella De Los Minerales A ver Qué Tal Vale A ver Primero Primero Esto Acá Sirve Más o Menos Para Medio Procesar Ojo En serio Vale Tenemos Para Ir Y Volver Eso Es lo Que Neitaba Precisamente De acá Este Vale Es muy Importante El tema De esto De la Nave O sea Lo de Gestionar El recurso Hay que Sacrificar Recursos Para la Nave Y eso Es algo Interesante Ya Aquí Venimos A la Zona De Este De acá Se Voló Vale Si Aquí Gestionamos Esto Ojo Acá Acá Son Otras Hierbas Esta Es Otra Madera O Esto Es Exactamente Que Esto Exactamente Que Es No sé Que Era Vale Lleguemos Piedra Por Segura Cosa Miremos El tema De Minerales Ojo Cobre Vale Empezamos A Encontrar Cosas Cobre Que 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 Esto Ah Si Alcance A Coger El Insecto Esto Que Es Exactamente No Se El Lecho Está Muy Húmedo No Parece Secarse Nunca Vale Vamos A Hacer Algo Primero Esto Es En El Dos Esto Es En El Tres Y Este Es Como En El Minecraft Hoy ¿Tú Quien Eres Vaya Este Es Eric Este Es Eric Ah Si Es Eric Oh No Míralo Es Eric Hice Un pedido De De Seis Enemigos Para Esta Mina Pero Por Error Han Enviado Seis Veces El Mismo Hasta Que Llegué Hasta Que Llegué Un Salomazón Solamente Encontrarás Un Tipo De Enemigos Allá Abajo Vale Que Chimba Como Te Dice Solo Hay Un Enemigo Y Es Este Ya El Desplazar De Eric Me Encanta Es Que Es Igualito No He Leído El Nombre Es Eric Es Eric De Una Se Reconoce A Leguas A Ver Que Más Hay Por Es Esto Ojo Materiales Muy Bien Muy Bien Uy Pesca Aquí Vale Es Con Click Normal Cuando Ya Haga La Expresión Uy Un Ojo Este Este No Lo Tenía Yo Vale Aprendemos A Pescar Gracias Aprendemos Solo Hay Un Tipo De Enemigo Por Ahora Nice Quieres Bajar La Inferior Si Quiero Bajar La Parte Inferior Nivel 1 Vale Vale Pelusa De Medu Oh Vale Lo que le escuché a él es que él quería que los enemigos fueran como puzzles O sea tú no le vas a hacer daño a los enemigos sino que los vas a liberar Por ejemplo si tienen una caparazón dura en la parte de atrás entonces hay que hacerle con el pico Por ejemplo en este caso hay que hacerle con la hoz como para quitarle la malla que es la que está acá que es esa pelusa Carbón vale esto lo vamos a necesitar Me gusta eso de que los enemigos sean como mini puzzles la verdad me parece una idea interesante siendo sincero Esto es una gema Ambar o algo Eh vidrio solar Ojo no es no es el típico material de oro Eh de 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 esto a ver esto que es Mismo que esto es hierro o algo así Titanio Ojo Vale me gusta es que si yo hago así y no pico nada por error no gasta energía Que me parece fantabuloso o sea El misclick no te castiga en este momento No en el no exacto No Así es como tiene que ser con la herramienta correcta Entonces uno tendrá que aprender es eso No sé si los enemigos te harán daño a ti O exactamente qué pasará si el enemigo te hace daño Bueno no entiendo Vale mi personaje está que se muere ya De de esto vamos a Vamos a ir a la casa Vale aquí ya salimos del totazo Esto es la típica mina de juegos así de gestión y todo Claro ya es de noche Oh se escapó Fuck no lo vi Vamos a casa Son las 20 y algo Entonces vamos directo a casa No tenemos recursos Por ende nos vamos de una Vale nos deja quedar hasta tarde Y muestra los tiempos Por ejemplo de aquí a aquí se demora tantas horas Y todas esas cosas Por ejemplo de estas de 8 a 1 O sea es una mierda Es una shit Porque claro Ah Uh que lindo como se ve de noche No se empieza a ver de noche esto Esto me vino que ya florecerá al otro día Básicamente Mi personaje ha muerto a las dos Ja 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 Casi Mi personaje ha muerto Me descansé nada Bueno Estos Esto me lo esperaba Me lo podía intuir realmente O sea Pero igual de todas maneras Hay que guardar O sea por ejemplo Hay que guardar Para lo que es el tema De los De los recursos Y cosas así Para hacer un horno Imagino que Habrá que hacer un horno Más adelante No Aspersor Ah puedo hacer un aspersor Pero esto requiere de vidrio Esto no sé Esto es de donde se consigue No sé No sé qué material es esto No sé exactamente Qué material será ese Tenemos suficiente Para hacer otro cofre No Ya estamos mal de inventario Sí Tenemos para hacer otro cofre Vale Falta Organizar recursos Y cosas así Falta algo Como para poder organizar Te más recursos Todo Porque sí 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 Lo hace falta Vale Que vamos a poner aquí Todo esto Ah vale Acabo de coger Vale Falta O sea Para sacar Si deja sacar Señalando Pero si yo señalo No me dejan Bueno Y éramos mirando esto Tenemos cobre Piedra Titanio Vamos a poner Todo esto Por acá Y esto aquí Maderilla Esto Esto De por aquí Esto Y esto Vamos a ir metiendo Por acá Hierbas Cosas así Madera galeana Oh Esto es otra madera Ya Ya veo Ya veo Ya veo Vale Por ahora Esto aquí La demo Me deja hacer Un montón De cosas Por cierto Quiero Explorar Lo de los dos Lo que haya Lo que se alcance A explorar Y ya está Vale Vaya Suelo Tablones Esto es Caja Este me pide Tres No sé exactamente Para qué Esos decoraciones Creo yo Pozo de piedra Vale No puedo No No me deja Nada Sería vallas Y todo Unas 15 Ah Solo me dejas Fabricar 12 Ah Vale Es que solamente Puedo hacer eso O sea No puedo hacer más Tampoco Vale Solo puedo hacer eso No puedo hacer más Porque no tenía Con qué hacer más Vale Y aquí tener uno Con una puerta Saliendo para este lado Vale Esto Ya casi saldrá Ojo Y nos devuelve Semillas Bien Ampliamos 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 Tenemos ampliación Tenemos ampliación Este nos dio 10 Por cierto Este nos dio 10 De esto Nuestro inventario Este es fruto temporal No altera el conjunto Después de su tiempo Simplemente está aquí De forma temporal Semillas variadas O 10 Se dice que le gustan mucho A los tigres espaciales Aunque preferiría No encontrarme con ninguno Y este Crece en 5 días Ok Y ahora Tenemos creo que Una Con una semilla Variada Que consigamos Tengamos acá Ya con esto Creo que tendríamos Más que Suficiente Para plantar Acá Y esta de aquí Y esta de aquí Entonces Vale Venden Ojo Este vale 300 y pico Podemos vender esto Y el fruto temporal Esto nos va a servir Para comprar cosas Por lo menos Ah Para mejorar la nave Claro Nos puede servir Para mejorar la nave Vale Semillas variadas Tenemos 6 Podemos plantar Otras 5 Aquí Si queremos Tener otra Otro plantillo De 5 Acá en este punto Bueno No me molesta del todo De semillas variadas Igual dinero Tenemos algo Entonces por ende Podemos Mirar eso Algunos se demorarán Otras no tanto Pero pues Vale Lo de esto Es que esto Me acaba de Me explotar la cabeza Vamos Guardamos esto Por acá Esto aquí Semillas variadas Acá Vamos a recolectar Recursos ¿Tú qué me vendes? Vale Me vendes exactamente Lo mismo O sea No me vendes Acá Célula de combustible Nos serviría para comprar Directamente una célula De combustible Y ponérsela ahí Ya está Caso de basura Pero esto simplemente No nos sirve para nada Vamos a limpiar Entonces esta zona Vamos a hacer eso Vamos a limpiar Hasta que nos quedemos Sin energía Vamos a mimir Y ya Vale 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 Si efectivamente Requeremos un pico Más Vale Si es en verde Es porque lo puedo coger Si no No Ya Porque este me parece En rojo O sea que necesitamos Una herramienta Sí o sí Necesitamos una herramienta Más Más fuerte Amo que no me castiga El misclick Yo que soy el experto En hacer misclick En este tipo de juegos Ojo Mi personaje Va a desfallecer Sería bueno Tener esto Como en un contador De energía Es algo que Pensaría que también Podría ser a futuro Para uno más o menos También contabilizar Exactamente Cuánta energía Te queda Y cuánto gastas Por herramienta No está mal Del todo Pero si sería bueno Por ese lado Vamos a mimir Día 6 Conseguimos 500 y pico Ya tenemos Bastante Nada Esto todavía no Esto todavía no Vale Como en el Stardew Me pongo acá En la mitad Y empiezo a sacar así Listo Vale Ese es el coso Para vender ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a ir Ah bueno Necesitamos recursos Para la nave Madera creo que Sería lo mejor Para tener un buen Combustible Entonces Me gusta que te den Esto Para replantar En caso de que Necesites hacerlo Porque como ve Bueno No te vas a quedar Sin el coso Del árbol Que por cierto No sé si las otras Maderas de otros árboles Se pueden plantar acá Que me tramaría Traer diferentes Vamos a hacer Un hood de madera Que me gustaría Hacer eso Vale El amanecer con el Con toda la energía Es lo mejor Definitivamente Hay que gestionar Mucho de eso Ya sé que a las 2 de la mañana Pasa lo mismo 2 de la mañana Tu personaje muere Y el tiempo pasa Rapidísimo Gestionarle El tiempo Es al principio Que uno no No comprende Ni nada Entonces Es esto Vale Vamos a plantar Acá arriba Con estos recursos Rellenamos los tanques Pensaría yo Vamos a ver Cuanto rellenamos Con esto Porque necesitamos Bastante Por no decir Necesitamos mucho ¿Qué otro planeta Nos falta Ah bueno Nos falta planeta Nos falta el otro planeta Y todo No tenemos energía Tenemos que ir a este Que es el de Pantanoso Seguro que Ah aquí están las otras Plantas y cosas así Este es el otro ¿Cuánto llevamos ya? Una hora veinte Jue pucha Más o menos Llevamos bastante Llevamos muchísimo Vale La sabia También nos sirve No sé para qué Nos servirá En este momento Pero la sabia Si algo Utilizamos la sabia Mientras tanto Vale Vamos a mirar Oh no 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 Por favor Vale Vamos a llevarnos Esto 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 Todo esto No lo llevamos Porque vamos a llevarlo Quiero llevarlo Para el museo Llevar uno de estos Uno de estos Uno de titanio Y piedra Llevámonos por ahora Esto y esto Que es como lo que nos conviene Yo creo que deberíamos Llevar más madera Vamos a talar árboles Y llevámonos más madera Para recursos Vale Vale Por ahora esto Yo con esto Mientras tanto Esto lo puede haber hecho En directo O sea Básicamente puede haber hecho Un directo completo Este nos pide todavía Y este nos falta Hora de llegada Uy siempre se demora Este lo llevamos a tiempo Pero requiere tanto Vale Queríamos llenar esto No Con que lo podemos llenar Con una de estas Si Ya aquí no tenemos Para procesar Entonces Que quiero visitar Quiero visitar Este de acá Si Porque quiero comprar semillas Y comprar cosas Y de pronto Mejorar la nave A ver si podemos Mejorar un poquitico Así sea Un chiquitico la nave Como vamos a mejorar Un poquitico la nave Y ya con eso Tenemos suficiente Nice Bueno Primero lo del museo Vamos a llevar Los recursos Que tengan que ser necesarios No lo capturamos No No lo capturamos No No lo capturamos A ver Con este señor Comprar Que puedo comprar Ah Celestina Ah Para eso es Para la aspersor Vale Para mejorar la nave Ah Que vale 5000 Wepucha Lo que nos cuesta Y este de por si Nos pide material Para esto Necesitamos desañadir Otra célula de combustible Como mínimo Otra célula de combustible Vale Quiero llevarlo A los recursos Aquí Dice que cuando mínimo Este al 75% O sea Es una cantidad Considerable 75% Es muchísimo Recurso Solo una nación De esto De esto De esto De esto 30 semillas 30 semillas De galleta Vale Algunas veces Sale lo del diálogo Otras veces No Acá Así es Plantar semillas En climas Templados Crece En 10 días Ojo Vale Ya se Mira Entonces seguro En algunos cositos Deben de estar Por acá Los bichitos Todo eso No sé Donde estará El tema De los insectos Ah mira Aquí está Lo del tema De los insectos Que uno captura Ya Y esto Es recursos Varios Normales Vale Si mira Cosas que uno Recoge del piso Todo Ok No sé Todo esto Que será Es que es mucho Es muchísimo Vale Tiene sus cositas Obviamente Hay uno Que otro Fallito Por ahí Que noto Por ejemplo La parte de carga A veces parece Que aparece El mouse Normal Y después Aparece El cursor De este Que es algo Como un Ligero detalle Que si he notado Pero pues Es una bobada Realmente Es una bobada Es una bobada Lo que sea Lo que he visto Quiero mirarlo De los otros Planetas Pero requiero Mucho O sea Tendría que conseguir Bastante material Para hacer la demo Marica La demo Me ha dejado Jugar un chingo 3-0-3-0 Usted llega a las I-23 Vale Vamos a casa Vamos a la casa Porque si no Espere Si me estoy yendo A casa ¿Cierto? Dígame que sí Señale Porque si no Estoy jodidísimo Voy a morir Bueno No moriré Porque simplemente Me quedo en la nave Y ya está Simplemente Por mera Expedición Uno se puede Quedar En alguna Parte Y ya está Vale Vamos a limpiar Por ahora Que esto nos va a servir Para recursos Para todo Maderas Creo que Lo que vamos a necesitar De más Eso creo que Es innegable El tema De la madera Vale Te dice Oh La musiquita De medianoche Que chingba Te dice Como Eh 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 Está como tarde Bebé Vete a casa Ojo Apareció la casa Así de una ¿Te vieron eso? ¿Te vieron eso? Día Si no tengo Si es Ahí como que Medio Como que Me cargo un tantillo Y ya ahí Si Normal Entonces es como que Tiene como Esos detalles Así Es una Es como te digo Es una bobada Pero pues Yo lo veo Por así decirlo O sea Como que Ah Ah Ahí está Vale No me pidió Este material Para entregarlo Me pareció Súper extraño Vale Semilla Esto no lo vamos A plantar Todavía Si es Miss click No No genera El problema Cuando no hace Un miss click Este ya está Si Este ya está Tenemos otro De semillas variadas Este es para vender Definitivamente Aún no tenemos El tema de comida Que eso es otra cosa No tenemos todavía Lo del tema de comidas Así que Varias cositas Este va a ser Un video largo Yo pues asumiré Que entonces va a ser Para ahí un video De que Dos horas Más o menos Son Una hora Veintisiete Vamos a jugar Las próximas Dos horitas Ah Mira que así Se deja Ver Vale Esto nos sirve Porque esto nos sirve Para Para el tema De plantar Y cosas Vale Yo pienso que con una zona Pequeñita De madera Así ya está Y así creo que con eso Te estaría más que Más que bien Para Para ese tipo de cosas Vale Vale Que más necesitamos hacer Necesitamos conseguir Mucho material Para ir a Para llenar la nave Por cierto Entonces vamos a limpiar De todo esto Hace falta un pequeño mapa Definitivamente Vale Los árboles Los vamos a quitar Después Primero vamos a hacer Toda la Basurita Que hay por acá Vale Es con este Bueno Vale Ellos llegan Y yo ya Básicamente a mimir No sé cuánto Me dejará realmente En qué momento La demo me irá Hasta aquí llegaste Y ya O me vino que simplemente Me dejará avanzar Lo que más puede Y ya está Y los otros planetas No me dejará Vamos a ver Igual lo vamos a hacer Uno de dos horitas Y si algo En la tarde Se me murió El personaje otra vez Dios No estoy pendiente De la energía No sé Estoy súper mal pendiente Del tema de la energía Se me muere El pobre personaje Vale Lo bueno es que Me desmayo En la propia casa Entonces No tengo Un linux Que me esté Jodiendo con eso Pero rápido Me voy a quedar Sin energía Por cierto Muchachos A ver Este ya está Sí Ya está Qué más me salieron Otras Uh Dos de estas Vamos a hacer Otro Otro plantillo Acá pequeño Oh fuck Yo ¿Cómo lo quito? Ay no lo puedo quitar Una vez ya hecho Ya paila Bueno Me imagino que con el desuso Se irá quitando Vamos a mirar Dos semillas más Listo Con eso tenemos suficiente A ver Esto también ya se puede cosechar No Este no Este tampoco Vale Esto todavía no Nice ¿Qué es esto? Ah Esto es para vender Vamos a ver Esto para vender Que no sé exactamente Qué es Tenemos semillas de galleta Que nos dieron 30 por cierto En climas templados No sé si mi clima Es templado O no Siendo sincero No tengo ni idea Pero pues Por ahora vender Esto Son 90 Short Vamos a ir quitando Piedritas Todo lo que sea Recursos Que nos Que tengamos Por ahí disponible Vamos a vaciar Esto Vale Lo bueno es que está En la otra isla La cueva Para conseguir piedra En caso de que se nos acabe acá Tendremos para otro Para conseguir piedra Y todo Maderas Madera tenemos infinita Ya porque tenemos Plantado Es un vecino Obviamente Replantar Y ya está Vale Ningún misclick Por favor Ya Ya mi personaje Va a morir Jesus Vale Gestionar el tema De la energía Es algo que Para mí A veces Con el estadio Y tanto tiempo Que yo jugando El estadio Más de 500 Hora en el estadio Y a veces Ni así Gestionar la energía Perfecto Bien Hay como el mini Pausa Y sigue Vale Vale Pero sí El tema De que el personaje Se queda sin energía Medianamente rápido Más adelante No sé si habrá Alguna mejora de energía O El tema De las mejores herramientas Así que gaste menos No sé Asumiré yo Vale Este se dejará Quitarla No Todavía no Este todavía Tampoco está Vale Para que Necesito Tanto recurso Quiero Quiero primero Quiero primero Esto de acá Vale Las animaciones Están impecables Lo voy a decir El pixelar Me gusta ¿Sabes qué le hace falta? Me hace que se dé el cabello Esto es lo único Que faltaría Nada más Ten el cabello largo Y ya Vale Vamos limpiando Todo esto Que la verdad Me interesa Tener esto Bastante limpio Eso sí El personaje Se mueve Medianamente rápido Eso me gusta Por lo menos El personaje No está ahí Como quiet Como que Le cuesta moverse No Está moviendo Bastante fluido Diría yo Nice Está acá Y esto Tenemos una zona De árboles Ya Vale Esto nos sirve Para combustible Esto lo conseguimos No sé Tan bastante Bueno Que esto irá saliendo Paulatinamente A medida que va pasando La vaina La sabía La vamos a guardar Porque estoy casi que seguro Que esto nos tiene que servir De algo La madera No la llevamos Tenemos bastante Sí Quiero ir A esta de acá Pero entonces No tenemos Lo que no tenemos Es exactamente Esto acá Vale Me conservo Un poquito Esto me gusta Porque entonces Digamos Que si necesito Vale Quiero ir primero A este Lo último El último Sería llegar aquí Por lo menos Que sería Como la última Lo último Que quiero hacer ahora A ver Qué materiales Asumiré Que aquí Se tiene que conseguir Alguna energía Además Alguna madera Diferente Y cosas así Sí Efectivamente Veo rocas Madera Miremos A ver Qué tenemos Por acá Madera Galeana Sí Efectivamente Oh Aquí está esto Ay Los hongos Claro Qué es esto Vale Hasta ahora No hay nada Que me recupere Energía Por lo que veo Hierba Galeana Esta es Otra hierba Diferente Piedra Yerma Ok 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 Vale Aquí es para Pescar alguna Cosa Diferente Asumiré Yo A ver Qué más Nos ofrece Este planeta Por ahora Quiero mirar Eso Ojo Hay alguien Aquí A ver Si cogemos Este bichetito Acá Eddy Aquí en el Pantano Se está Está muy bien Pero me encantaría Visitar otros planetas Ya Eso es todo Ok Eddy Ese es tu diálogo Nice Vale No hay absolutamente Nada más acá Solo está Esto Que La lámpara Y ya Ah vale Aquí hay más Acá hay más Acá hay más Ok Vale Aquí Chingo de madera Pero esto Esto es con Rosa De tervin Eso es una Vale Esto es más grande De lo que parece Claro Qué es esto Néstor Es de ser uno De los desarrolladores No Asumiré yo Ah Sí Tiene cara Tiene cara Tiene cara De que es uno Una de las tareas Para Para esta build Era una monta Era montar una barrera Eso me lo hago yo En una tarde De locos Vale Y esto es Qué Vale Un casco Ahí Ya está Vale Esto seguro Es la parte Que está en desarrollo Todavía O sea Que todavía No nos deja Nos deja ir ahí Qué más tenemos Para explorar Por acá Estas son cosas Para muchísimo Más adelante O para pescar Y todo Vale No lo voy a pescar Acá todavía Vale Hay que El tema De gestionar También El tema De este De Oh Se voló Uy Me detectó Desde lejos El perro Este Ah Pero sí Capturé Sí Capturé Algunos Bien Vale Creo que Asumiré Que me va A coger La tarde Para llegar A casa Creo yo Vale Le gestionamos Madera galeana Creo que ya hemos entregado Esto de Z No Así que no vamos A entregar esto Por ahora Así Aquí ahora Llegamos a casa A las 0040 Perfecto Vamos Recogemos Necesitamos para recoger Cuatro veces El recursos Para ir Y volver A la otra nave Pero es que Es básicamente Es para ir A otro planeta Que es lo más lejos Así 40 A mi Bueno Serían dos viajes Uno Dos Y luego Dos De regreso De seguido Pensaría yo Hola demo Time for the demo Remember wishlist Oh Nos dejó Eran como 10 días Vale O sea Lo que alcancé a nacer Eran 10 días Bueno Pero siempre Alcanzamos a explorar Cueva O sea Lo que hacemos A hacer La cueva El pez No vimos el asteroide Perfecto Me demoré mucho Creo que En parte Fue porque Dos de los Como tres días Fue que me morí Pa' lo pendejo Pero bueno Ok Va Ya me pide otra vez Me manda pa'l menú Y otra vez Empezar Si quiero volver A empezar Otra mini Otra run Esto podríamos hacerlo Más adelante Mientras está La demo disponible A ver Cuántas Qué tanto podemos avanzar En una run Así de tacado Bueno Pero no se ven Las galletas Hay cosas que todavía no se ven Porque por obvias razones No nos da Pero está bacano Está chévere Obviamente no tiene guardado No tiene guardado Ahora que lo pienso Claro no guarda Porque es la demo Ya Vale vale Bueno Bueno people Nos vamos ya Nos vamos Estuvo buena la demo La verdad Siempre tiene bastante contenido Curiosamente Nos deja jugar Diez días Del juego Y Alcanzamos a explorar El pantano La cueva El pueblo Y obviamente pues El planeta Donde estamos nosotros El asteroide No lo alcance a ver Más es que se hace mucho Hay que recolectar Muchísimos recursos Que son Cuatro barras de energía Entonces claro Está diseñado Para que alcances A alcanzar A sacar Unas cuantas cositas Otras no Imagino que hay formas De optimizarlo Había gente que Trae jardear De formas Impresionantes Pero bueno Listo gente Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Entonces muchísimo Este video Si es así Por favor Regálame un buen like Y suscríbete A este canal Recuerda que las redes sociales Las dejo en la parte de abajo De la descripción Nos vemos en un próximo directo Chao Chao